Hola, soy Spinner27 y ya que tengo la capturadora, pues decidí empezar una nueva campaña, vamos a hacer una lista de revolución nueva que va a ser la de consolas Xbox y PS4, PS4 todavía no sé si podré, pero bueno, de PS4, de Xbox One sí, entonces, bueno, voy a empezar, voy a jugar, mi intención es jugar todos los halos, si os digo que esto de jugar todos los halos puede durar tranquilamente todo el año porque no voy a jugar, no voy a subir por ejemplo capítulos como subo con Steel Life o los gameplays que subo clásicos y demás, así que bueno, dicho esto, vamos a ello, vamos a hacerlo en normal igual, vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa en fin esto es una especie de prueba que no suena, no sé por qué no suena vaya pasote como veis no se oye sonido, no sé por qué vale, toque de diana sí, toque de diana, pero no se oye no entiendo por qué no no, no, no oigo eso fue, vale, voy a usar ese para mirar me encanta, jalo está dando mi vida ahí en plan ya sé por qué no suena ya sé por qué no suena parezco subnormal pausa paramos veis, ahora sí suena, perdonad ahí, eh pulsa el B para salir del tubo criogénico aquí estoy soy el fucking amo, coño le he dado una dosis doble de estimulante dé una vuelta por la sala criogénica y reúnase conmigo en el puesto de diagnóstico óptico cuando esté listo sí señor bueno doy una vuelta por aquí señor, tiene que mirarme para que podamos empezar colóquese sobre el cuadro rojo ya sé que los técnicos de armamento suelen ocuparse de los sensores de objetivo pero vamos mal de tiempo jefe mire los paneles intermitentes para fijarlos como objetivos cuando los fije cambiarán de color vale, muy bien señor, recibo algunos errores de calibración voy a invertir el ángulo de visión a ver si le parece mejor no, no me parece mejor mire las luces intermitentes como objetivo está mejor así o lo vuelvo a cambiar vale, vuelva a mirar arriba y abajo lo dejo así o lo vuelvo a cambiar lo dejas así vale, dejaré el ángulo de visión normal pero si quiere lo puede cambiar más adelante muchas gracias apunto para las pruebas de escudos de energía sígame hasta el puesto de pruebas para escudos de energía equipos de combate alfa a sierra a sus posiciones de defensa nave de abordaje del pacto aproximándose prepárense para hacer frente a los intrusos movida, hay movida, ya os lo digo yo puto jefe maestro está aquí para resolver todos los problemas vale, ajuste sus escudos de energía ajustando escudos totalmente cargados bien señor, bájenos para probar la recarga automática vale, recarga se recargan normalmente todos los indicadores en verde puente a Criodos, aquí el capitán Keynes envíen al jefe maestro al puente inmediatamente jefe maestro es el puto amo capitán, tenemos que saltarnos el diagnóstico de armas ahora mismo a la orden señor el capitán parece nervioso mejor que vayamos para allá ya le buscaremos armas de luz vale vale, pero voy a dejar el autodiagnóstico funcionando buena idea mejor que vayas a tu grupo de evacuación, Sam afirmativo solo tengo que reiniciar el ordenador y me la arco ya, guay, pero vamos, 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 vamos un arma necesito un arma alerta a toda la articulación grupos de abordaje en cubiertas de vavor 412 equipo B, queda adelante un puñetero arma como está esto pero dame un arma, hombre vamos, vamos necesito un maldito arma me cago en la leche venga, venga, venga va, va, va va, va, va bueno, el halo es espectacular espectacular vale a ver, capitán Keis me alegro de verles la cosa no va bien cortana hizo lo que pudo pero todo fue una docena de naves del pacto contra un solo crucero de clase alción me conformo con tres más bien cuatro langos ¿has dormido bien? sí, pero no gracias a ti me has echado de menos informe ha sido uno de sus grupos de abordaje una carga de antimateria señora el cañón principal está desprestado capitán esa era mi última opción cortana, eres la mejor voy a iniciar el protocolo con la artículo 2 abandonamos el agua vaya tú también cortana ¿y usted que va a hundirse con la nave? eso podríamos decir ese objeto que hay ahí voy a intentar aterrizar en él con el debido respeto señor ya hay bastantes héroes muertos ya te digo entiendo tu preocupación cortana pero no depende de mí el protocolo está claro una ía no puede ser destruida ni capturada y por eso te vas de la nave fija una serie de zonas de aterrizaje cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia sí señor y aquí interviene usted jefe saque a cortana de la nave manténgala a salvo del enemigo si la capturan lo sabrán todo despliegue de fuerzas armas la tierra comprendo el auto seguirá maniobrando hasta que inicie una secuencia de aterrizaje no me va a hacer caso pero deje que mis subrutinas se ocupen de la aproximación final excelente trabajo cortana gracias ¿estás lista? venga buena suerte jefe muchas gracias hombre tu arquitectura se parece a la del auto nada de ideas raras que guay bueno no tengo munición hay que encontrar munición vale bueno pues vamos para allá vamos para allá morid cerdos morid y que crees que te hace quítate quítate hombre a ver si se descarga morid eso bien 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 cambios con el triángulo eso me lo suponía maldito RB para recargar vale bien y con esto no solo puedes llevar dos almas ya eso ya lo sé vale no quiero cambiar el arma bien entonces volvemos ¿por dónde era? me cargué a este pavo a ver a ver que estoy un poco desorientado ahora todo tranquilo vale por aquí vale me carga este pavo aquí y ahora seguimos por aquí ahí no se puede entrar ok cacho perro que te reviento que te reviento me quedan 21 balas uff vamos porque te las cruzas que bueno deciros que soy un fan incondicional incondicional de la saga me jugué todos los halos como muchos de vosotros seguramente me tengo una figura de jefe y maestro que no salió a la venta que algún día os la enseñaré me quedan nueve balas de esto muy mal necesito balas lo he dicho me encanta los halos el halo 3 me acuerdo que lo jugué lo jugué o sea lo jugué un día lo terminé y al día siguiente lo volví a terminar con cuatro amigos en cooperativo el 3 es espectacular el halo reach lo cogí y me lo terminé en un día y no sé y no sé es una saga que a mí me me tiene loco la verdad es una saga que me tiene loco no os voy a engañar y tenía ganas de poner la capturadora sin munición vale esta la tengo a tope voy a bajar un poco el volumen del monitor tenía ganas de jugarlo porque bueno es una saga que me encanta y la verdad ya tocaba entonces bueno pues dicho lo cual seguimos por aquí parece ser entonces he tomado ganadas cargando cargando Muchas, 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 muchas horas dedique yo a este juego A ver, venga, 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 avanzad, que me estés entropeciendo, ¿eh? Espera, voy a... voy a... A ver si puedo bajar un poco el volumen de... Audio vídeo, vale What the fuck? A ver, hombre No quiero... no, pues no, pues no Me parece que no Que no puedo, así que... Esto lo dejaría así, pero... Mierda, ahora ¿Qué pone? No sé qué dice ahora No sé qué toque, me cago un 10 ¿Cómo es, eh? Coño, es este Me cago en la leche Bien, solo siempre he terminado perdonad, es que cagón estaba tocando eso y como ponía clásico bien, seguimos venid venga, venga bueno, cabrón le cargamos bueno, parece que tengo balas bastantes pero luego bajaré el volumen al editar el vídeo yo bajaré un poco para cabrones, mira este morid, cerdos morid, malditos botiquín que te crió bien yo intento si puedo intento para los enanos estos ir con la pistola repito, si puedo porque, a ver no es lo que yo quiero, es lo que pase de verdad pero si puedo para esto sin nada nos voy con la pistola para no gastar mucha munición vale, vale si puedo siempre cojo eso para los pequeños para los pequeños no os pongo ese medio hombre vamos, vamos recargamos bueno, bueno, ya como que veo aún hay uno por ahí vivo ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? bueno, vamos para arriba a ver voy a intentar salvo que se haga muy largo en las partidas hacerlas de punto en punto ¿sabéis lo que os quiero decir? por ejemplo, ahora cuando llegue al final de esta pantalla, digamos vamos a decirlo así pues pues así cargada, cargada rodeado no llegan nada es que para en esta la me no llegan nada eso coño intentaré hacerlo así si sale muy muy si se alarga mucho eh, eh Dios mío puta levanta para que pueda volver a matarte si, eso tu, por todo tu las cápsulas de salvamento están despegando, hay que darle prisa bien alarma, con puertas cerrando el pacto está destruyendo las cápsulas de salvamento, sin duda no nos quieren en ese anillo tenemos que usar los accesos de mantenimiento de la nave, sigue el punto de navegación, te llevará a una salida vale los puntos son indicadores temporales que aparecen en tu visual frontal de datos los puntos de navegación indican la edición y la distancia de sucesos y objetos importantes, perdón, hay que estar desolando el puñetero teléfono, está inflando las narices, hombre vamos a coger el internuki aquí vamos a ir con la pipa grande con la ametralladora esta de impulso sabes, no? esto no se abre vamos por acá por aquí vamos por aquí detecto movimiento del pacto fuera de los accesos activando rastreador de movimiento busquemos una salida segura estamos demasiado cerca, hay que buscar otra ruta todo despejado en el rastreador de movimiento espera, tenemos que pasar por esa puerta pero está guiada por una explosión analizando, el mecanismo de control de la puerta está desconectado, aunque muy dañado deberías poder echarla abajo golpeándola con el arma equipos de combate en cubierta en 7 y 8, a la segunda posición de preso vale, ponme a ver estaba calcando el pigudillo bien, bien bien vamos, vamos vale 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 no me acuerdo de esta bien, bien, seguimos, seguimos, vamos, va, va vale 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 cabrón te libraste no quiero cambiar el arma teniendo balas bien, seguimos le di, al final le di soy el puto amo parece que el pacto quería pillarte desprevenido ¿podéis a mirar hasta aquí? ¿esa puta? equipos de combate de reserva ¿qué queréis? ¿venid aquí o qué? ya está, ya no escucháis más móvil, me cago en 10 venga, venga, recarga ahí vas, cacho mierda que te revientú, eh a ver si que necesito un botiquín, eh porque tengo dos rayuques nada más cargamos vale, la ventana gasta poco hay graves daños en la superestructura no sé cuánto más aguantará la autora va, va, vamos vamos, vamos, vamos si, eh, una buena lesión, eh a ver, hombre, a ver esto es un puñetero botiquín, hombre estos tienen que entrar de frente ahogamos a ver a ver de es o a ver a ver